Rodeado de naturaleza... ...este antiguo monasterio del siglo XV... ...restaurado y rehabilitado... ...se ha convertido en uno de los alojamientos... ...con más historia de la zona... ...en su lista de huéspedes ilustres... ...se encuentra el escritor Pedro Antonio de Alarcón... ...y su esposa, muy aficionada a las aguas termales. ¡Suscríbete al canal!